Que horas son mi corazón Te lo dije bien, 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 bien Permanece la escucha Permanece la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mis corazones Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mis corazones No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelard, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus